Buenas tardes, bienvenidos a la colección del Museo Ruso, a continuar un poquito ya con la última jornada de este Urban Weekend, de esta jornada de cultura urbana, que hemos querido dedicar sobre todo a rap y a graffiti, pero en el que también hemos tocado otros aspectos como el parkour, como la danza urbana. Y para hoy tenemos una jornada especial, para mí es un poco difícil sustituir a Sicario, que era quien iba a presentar a su amigo Fasim, pero me acaba de llamar, me dice que está llegando, y digo, bueno, voy a dar unas palabras y tú ya después entras. Así que nada, un placer presentar a Fasim, artista urbano, contemporáneo, alguien que tiene un pasado también muy potente, unas espaldas ya bien llenas de experiencias, en esto del arte urbano, y que además tiene una madurez a la hora de afrontar muchas cuestiones que hemos hablado a lo largo de estos días, que me ha gustado, sobre todo como plantea muchas cuestiones que tienen que ver con el arte en general, también con las manifestaciones urbanas. Y que, bueno, te doy la bienvenida, Fasim, Germán Bell, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Vale. Pues... Desde sus inicios a mediados de los años 60 y hasta el final de los años 80, la época dorada de los vagones del metro de Nueva York, el graffiti, el writing, experimentó una acelerada evolución artística en pocos años, gracias en parte a una de las herramientas más privadas de los writers y menos conocidas por el gran público. Los blackbooks, los cuadernos de dibujo donde los escritores de graffiti preparan sus bocetos previos. Los blackbooks, también llamados en el árbol del graffiti biblias por su gran parecido con estas, son unos bloques de dibujo con tapas de cartón duro, generalmente de color negro, que se pueden encontrar en cualquier tienda de bellas artes. Suelen ser de papel grueso, para soportar la humedad de las acuarelas o el acrílico diluido. Cualidad esta, perfecta para el uso de los returadores con base de alcohol que utilizan los writers en la elaboración de sus bocetos. Centraré esta conferencia en Nueva York, por ser la ciudad donde se gestó el fenómeno de la competición, dio origen al writing y que hasta hoy es considerada por todos los escritores como la meca del graffiti. Debo señalar que el término graffiti es un arcot periodístico de inclinaciones peyorativas que denigran la expresión a simple garabato. Graffiti es una palabra compuesta de dos palabras italianas que provienen de la antigua Roma, grafiare y scarifare. Esta última, a su vez, del latín scarifare, incidir con el scarifus, es un estilete o un punzón, en una época en la que no era un delito ni estaba perseguido como un crimen, puesto que era una práctica popular. Entre los escritores se llamaba y se seguía llamando writing y los que lo practican, writers. Para hablar de black books tengo que necesariamente mencionar los periodos claves del graffiti que marcaron su evolución y donde fueron un protagonista invisible, puesto que siguen siendo una pieza clave, una muleta que ha sostenido todo el movimiento. Repasaré a modo de síntesis la historia desde los inicios hasta los periodos medios y el periodo final, cuando a mediados de los años 80 se puso fin a la competición del graffiti sobre los trenes. Para terminar, haré un breve zoom sobre cómo se extendió hacia Europa y por el mundo hasta llegar a países donde nunca se pensó que llegaría, entre ellos Rusia. Quiero agradecer esta invitación a Carlos Ferrer, al museo y, como no, a Sicario, la oportunidad de poder desarrollar este tema que, aunque lo conozco desde hace años, adentrarme en la historia del writing y reflejar algunos de sus puntos históricos ha supuesto un nuevo reto para mí. Cuando me comunicaron la noticia de poder hacer esta conferencia, tuve la idea de involucrar a los protagonistas de la historia del writing, invité a algunos pioneros, que también son buenos amigos, testigos del desarrollo del graffiti y su expansión mundial. Ellos me enviaron fotografías de bocetos, imágenes de obras y fotos de carácter documental de la época. Conseguí para esta ocasión colaboraciones de Nueva York, Filadelfia, Alemania, Italia y España. Por lo que agradezco a Conbred, Coco 144, Snake 1, Crash, Zephyr, Part 1, Sack 1, Alan Gett, Nick 1, Duel, Cope 2, Mark Boat, Bates, D. Joe, Ninas, Boy 76, Dune, Blizzle, Flash, Craig Castelman, autor del libro Getting Up, y Kate Buck, autor del volumen New York's Up Weillard, 1973-1975. Los escritores de graffiti surgen sigilosamente a mediados de los 60, años antes de la etapa final de las guerras de las bandas, entre los 60 y 70, y en una época donde la ciudad padecía altos niveles de delincuencia y criminalidad. Las pandillas estaban en el punto más álgido de enfrentamientos y cuando todo indicaba que un gran conflicto iba a ocurrir, se consiguió una paz definitiva después de décadas de guerrillas urbanas. Los Ghetto Brothers convocaron a los jefes y a los pacificadores de todas las bandas, Black Spades, Ghetto Brothers, Savage Schools, Turbans, Seven Immortals, etc., y consiguieron un alto el fuego. Durante el Who Avenue Peace Meeting, 1971, en el Bronx, se abogó por el abandono de las armas con la firma de un deseado tratado de paz. Este momento histórico quedó recogido en la mítica película The Warriors o en el documental dirigido por Sam Nicholson en 2015, Ravel Kings. Con la paz se pasó de la violencia a encuentros festivos donde confluían miembros de cualquier banda y de cualquier raza escuchar música, bailar y divertirse, algo impensable antes del fin de la guerra. Los límites territoriales se disolvieron y se organizaron conciertos multitudinarios en la calle 163, en la sede de los Ghetto Brothers. A este cambio de actitud le siguió una cultura emergente que se había ido gestando entre los más jóvenes del Bronx y de Harlem, el hip hop. Género de herencia directa de las bandas porque pese a ser un DJ, un MC, un B-boy o un escritor de graffiti, antes habían pertenecido a pandillas. Estaba ocurriendo una traslación de una actitud violenta a una más positiva, aunque en el trasfondo quedaba aún la intimidación, la competición, las peleas de las bandas, las peleas de los rappers, las batallas de los b-boys o las guerras de los estilos de los writers que seguían batallando por ver quién era el mejor y quién ganaba la pelea. Este detalle es crucial para la comprensión de todo el movimiento hip hop y llegar también a la base de la competición del graffiti. Los escritores firmaban con apodos inventados, a veces con diminutivos de sus nombres, el apodo por el que todos lo conocían en su zona y en ocasiones incluían el número de la calle en la que vivían. Para diferenciarse de otros escritores anteriores con el mismo nombre, utilizaban numeraciones romanas como los emperadores romanos o los reyes. En los primeros años de la escritura del graffiti, desde finales de los 60 y principios de los 70, fueron los tags, las firmas primigenias o arcaicas, las que empezaron a ocupar el espacio urbano. Eran realizadas a un solo color, sin adornos y bastante homogéneas unas de otras. En parte debido a que los escritores eran discretos cuando estampaban sus firmas y las realizaban muy rápido para exponérselo mínimo a curiosos, posibles delatores y a policías. Cuando un espacio empezaba a llenarse de firmas se decía que estaba bombardeado, por lo que a hacer tags se le llamó a un argot bombardear. En este primigenio momento de la escritura es cuando surge un elemento que será clave en el desarrollo de los estilos que sucedieron a las firmas, el black book, y que irá siempre en paralelo al graffiti. Los escritores solían llevar un book en su ir y venir con la intención de que, en caso de tener un encuentro con otro escritor, poder intercambiar autógrafos. Un libro con muchas firmas célebres otorgaba cierto prestigio al propietario. Inicialmente tenían una función de libro de visitas o de colección de tags portátil que los escritores exhibían orgullosos a la menor ocasión y que acabarían incorporándose al equipo de bombardeo habitual del escritor. Muchos escritores se reconocían entre ellos por las manchas de pintura y de tinta en la ropa o manos, además de por llevar uno de estos books. La pregunta más común que solían hacerse cuando se conocían era, ¿y tú qué escribes? Hacia finales del 71 y principios del 72, los escritores comenzaron a escribir en el exterior de los vagones del metro. En un principio fueron los interiores de los vagones y los muros de los barrios los campos de batalla de los escritores, pero también en los patios de las escuelas secundarias donde se reunían para fumar marihuana, escribir tags o jugar al básquet. Fue en estos lugares donde se gestó verdaderamente la competición. Escribían en lugares cada vez más altos y en sitios atrevidos. Luego, los que venían detrás trataban de superarlos. Como me confesó en una ocasión Enrique Torres, acá Part One de los TDS Crew, los niños competían firmando de camino al colegio y así empezó el juego. Hacia 1971, los escritores comenzaron a tener puntos de encuentro. Lugares como el Writer's Corner 188, entre las calles 188 y la avenida Audubon en el Bronx. Fue el primer lugar de encuentro iniciado fortuitamente debido al romance entre Rocky 183 y Stitch 1, al ser un que quedaba fuera de la vista del padre de Rocky, por lo que se hizo célebre y en poco tiempo se convirtió en el primer lugar de Nueva York, donde confluyeron escritores de todos los distritos. Aunque la mayoría de estos puntos se encontraban en el metro, eran lugares donde se planeaban misiones, se veían las piezas, el benching, se discutían asuntos y se intercambiaban firmas en los blackbooks. Snake 1 fue un escritor de Washington Heights y fue uno de los padres fundadores del Writer's Corner 188, que agregó a su nombre las siglas VCE 188, creando así el primer grupo de escritores o crew. Snake nos ha enviado algunos de sus bocetos. Coco 144 es de la primera generación de escritores que pasó de escribir en las paredes a hacerlo en el metro de Nueva York. Coco fue considerado Old City entre 1970 y 1972. Uno de los lugares más célebres fue The Writer's Bench, en la estación de Grand Concurse, en el Bronx, en la calle 149, donde confluían las líneas 2 y 5, siendo éstas las más artísticas y competitivas, al tener las cocheras en Brooklyn y en el Bronx. Hoy es considerado un lugar de obligada visita histórica. El primer escritor que alcanzó fama en Nueva York fue Taki 183, a su vez influenciado por otro escritor anterior, su amigo Phil de Gregg, y que a su vez éste también lo estaba por julio 204, quien comenzó a escribir en el 67. Taki se dejaba ver masivamente las estaciones de metro, los interiores de los vagones, en autobuses, en paradas de bus, farolas, en cualquier espacio urbano. Taki es la abreviatura del apodo Demetaki, un diminutivo griego común de Demetrius, su verdadero nombre. En verano de 1970, Taki 183 trabajó de repartidor de cosméticos en el Upper East Side y se quedaba al importe del trayecto de taxi de cada entrega, haciendo el trayecto andando mientras firmaba. De modo que se dio a conocer en uno de los barrios más limpios de la ciudad, donde no había firmas, ganando el primer título de Old City llegar a toda la ciudad. Un periodista del New York Times se interesó por la actividad de Taki y tras unos meses de búsqueda logró dar con él. Preparó un artículo que se publicaría el viernes 21 de julio de 1971 titulado Taki 183 provoca la explosión del retulador. Y fue entonces cuando se popularizó realmente el movimiento. Con la publicación del artículo, junto a otras noticias en la portada, llegaría a extender y elevar su nombre en Estados Unidos al nivel de Kill Roy Was Here. A partir de este momento la competición se consolidó firmemente con escritores como Joey 182, Babyface 86, Junio 161, Kai 161, Frank 207, Eva 62, Bárbara 62, Ococo 144, entre otros muchos. En Filadelfia también ocurre simultáneamente el fenómeno por la misma época. Un destacado writer, con Brett, se hizo célebre cuando un periódico local publicó que había muerto al confundirlo con un miembro de una pandilla muerto en un tiroteo. Para demostrar que seguía vivo, entró en el zoo de la ciudad y firmó sobre un elefante. Luego también logró popularidad al escribir sobre el avión privado de los Jackson 5. Aunque pareciera que fue antes en Filadelfia donde empezó la escena del graffiti, lo cierto es que fue en Nueva York donde hubo un desarrollo exponencial del movimiento. Ambas ciudades permanecen como rivales en una controversia que perdurará hasta hoy, en la disputa por la autoría legítima. Los markers o tigers eran las herramientas ideales para el bombardeo de interiores. Se vendían en las tiendas de golosinas y cómics. Era muy fácil adquirirlos porque no estaba regulada su venta. Disponían de diferentes modelos y grosores. Los pilot de un centímetro, los discretos uni, el mini-wide de tres centímetros o el ultra-wide de cinco centímetros de un trozo bastante ancho y que se podía ocultar con facilidad en el bolsillo trasero del pantalón. Una vez que los blackbooks se popularizaron, fueron ganando en tamaño y los escritores podían recrearse dibujando en casa, sin que nadie los molestase o les detuviera. Gracias a esta dedicación se inició el desarrollo creativo que tendrá lugar posteriormente. Se añadieron más detalles y colores a los tags, como las burbujas clásicas que rodean a las firmas, power line, los brillos y las flechas. Las letras empezaron a perder la homogeneidad primigenia y surgió una voluntad general en pos de una búsqueda de estilos cada vez más personalizados. En un fragmento del Getin' Up, del libro de Getin' Up de Craig Asteman, dice Mucho antes de intentar pintar en los trenes, los jóvenes escritores desarrollan su estilo practicando en blogs de dibujo y con frecuencia en las paredes de sus barrios. Y otro fragmento también del mismo libro dice A todos los escritores les gusta que se les conozca por su buen estilo y la mayoría de ellos dedica muchas horas a diseñar sus piezas en cuadernos de dibujo. Muchos escritores pasan también mucho tiempo sentados en las estaciones de metro, mirando y comentando las piezas pintadas en los trenes que pasan y enseñándose unos a otros sus últimos bocetos o firmándose autógrafos en sus respectivos cuadernos negros. Muchos escritores ponen gran cuidado en estos autógrafos y cuando uno de ellos hace un dibujo excepcionalmente bueno en uno de estos cuadernos se dice que lo ha hecho arder. La competición pasó rápidamente al metro, primero en interiores y después comenzó en los exteriores. La diversión cambió de escenario y se fue concentrando en el metropolitano. Con el tiempo los exteriores de los vagones se fueron llenando de firmas y ya no se distinguían bien unas de las otras de la amalgama de tags. Algunos escritores como Steyhike149 optaron por escribir su nombre de arriba a abajo del vagón con letras blancas para distinguirse del resto. Estos serían los primeros intentos de top to bottoms, o sea, nombres de arriba a abajo del vagón. Supercool 223 será pionero al que se le otorgue la creación de la primera obra maestra al intentar la pieza más colorida vista hasta entonces. Se metió en una cochera con difusores de trazo grueso tipo fat cap que había conseguido de sprays de espuma o de otros productos como de sobrante y pintó una pieza outline de relleno rosa que luego trazaría con un spray de color amarillo. El resultado fue espectacular para esos días, pasando a ser uno de los ejemplos a seguir entre los escritores por lo que se le considera el primero en hacer una pieza trazada. Es cuando las letras toman cuerpo y evolucionan del tag a las letras 2D, conocidas como outlines. Aunque hoy se vean primitivas y arcaicas, este avance dio paso a múltiples personalizaciones y todos se lanzaron a experimentar con rellenos, trazos y colores en una infinidad de estilos pioneros que se comenzaron a probar en los vagones. Al interior de las letras se introdujeron estrellas, círculos, cenefas y toda suerte de detalles que dieron paso a etapas más complejas. Nos encontrábamos ante el estallido de la revolución de los pioneros del graffiti y la guerra de los estilos había comenzado. Fue una etapa de gran creatividad y competitividad, de innovación imparable, que fue germinando gracias a las horas de práctica que los escritores dedicaban en sus blackbooks, cuya función principal mutó a la de pulir y mejorar el estilo propio. Fue en este periodo cuando surgió uno de los writers más relevantes y carismáticos, Face2, un escritor del Bronx que desarrolló la letra desde el avance de Supercool hasta llevarlo a un nivel nunca antes sospechado. Fue quien inventó estilos que después se fueron adoptando paulatinamente. Face2 es conocido por ser el pionero de las bubble letters, las letras de estilo burbuja, que se utilizaron posteriormente de manera general. Hablamos de uno de los estilos que ayudó a que el graffiti dejara de ser una simple firma y se convirtiera en una pieza, y del paso definitivo de la letra 2D, dibujo plano, a formas más complejas. Face2 fue un escritor que llegó a los niveles de wildstyle más enrevesados y personales. Está considerado como un científico de la letra y del estilo. Pintó una gran variedad de estilos de letras con un nombre para cada uno. Logró muchas innovaciones que se convirtieron en ornamentos generalizados, como los bucles y las flechas que se le atribuyen. Un fragmento del Getting Up habla sobre Face2 y dice Su letra cambiaba constantemente y nunca se veía que su etiqueta se repitiera. Intentaba constantemente destruirse a sí mismo, destruyendo su estilo anterior. Un avance crucial fue el aporte de Pistol 1, un escritor de Brooklyn que revolucionaría por completo el paso del 2D, letra plana, al 3D, letra con volumen, al pintar una obra en el metro, dando un efecto en tres dimensiones, logrando que la letra se saliera del vagón. Fue una obra impactante, de efecto duradero, que acabó por acomodarse íntegramente en todas las piezas de los exteriores hasta hoy día. El siguiente fragmento del Getting Up explica bien este periodo. Vinieron a verla a escritores de todas partes de la ciudad y durante algún tiempo todo el mundo hablaba de ella porque todos querían hacer algo así, pero no se creían capaces. Pistol debió de ensayarlo muchísimas veces en papel antes de conseguirlo. Pasado algún tiempo, otros escritores empezaron a intentarlo y luego ya eran muchos los que las hacían e incluso las mejoraban, añadiendoles su toque personal. Y a partir de la innovación de Pistol 1, una nueva expresión se agregó a la recorte del graffiti, maestro del estilo, iniciándose con ello la llamada guerra de los estilos, style wars, que es como los escritores denominaban a la competición del writing en el metro. Termino con el cual Henry Chalfan y Tony Silver titularon a su conocido documental de 1982. La dedicación con la que los escritores dibujaban en sus black books originó toda una suerte de innovaciones y la escena fue subiendo de nivel creativo, que si bien en años anteriores se trataba de llegar más alto, escribir más veces el nombre o estar en los sitios más inaccesibles, ahora se había concentrado el interés en el metro y el estilo era lo que determinaba que escritor o grupo era mejor o estaba más avanzado. Uno de los pioneros en escribir una pieza de arriba abajo del vagón fue Flint 707, quien realizó una de las obras de mayor tamaño conocida hasta la fecha en un tren casi entero, algo que para esos días se constituyó como una auténtica hazaña. Flint utilizó el efecto del 3D de Pistol 1 para darle mayor volumen a las letras, fue un antes y un después en la historia de graffiti de Nueva York, ya que después de Flint las letras se agrandaron más y más hasta llegar a un coche entero o walker. Se iniciaron las obras de gran envergadura, del tamaño de dos coches juntos o a límites imposibles en todos los 10 vagones que componían un convoy de metro o walk train, como el que hicieron los Fabulous Five en noviembre de 1976, podéis leer el increíble relato que escribió Licky Nones y que Craig Casterman incluyó en el libro del Getting Up. A medida que la competición iba en aumento, las obras mejoraron en calidad técnica, en diseños cada vez más complejos y elaborados, adoptando sus trabajos a mayor escala hasta llegar a los walkers y a los gusanos, donde dos trenes formaban un solo dibujo, también llamados por los writers matrimonio. A mediados de la década de los 70, el graffiti había evolucionado extraordinariamente rápido y de ser unas simples firmas a vagones enteros que cubrían todo el lateral del vagón, por lo que a muchos de los más talentosos escritores se habían especializado en esta modalidad de pintura mural y a modo de complemento ocurrente se incorporan en los diseños algunos diseños como Félix el Gato o el clásico Mickey Mouse, personajes populares de la televisión y de los cómics. Con el tiempo estos personajes adquirieron mayor importancia y los escritores empezaron a dibujar a sus propias creaciones. Uno de los dibujantes de cómics favoritos de los escritores fue Bound Boat, un dibujante de cómics underground norteamericano, poetaño de Robert Crumb. Los escritores conocían sus cómics y empezaron a adaptar muchas de sus creaciones, las cuales aparecieron con frecuencia en los vagones. Grandes artistas como Dondi, Sin, Tracy, 168, Futura o Kel, plasmarían los dibujos de Boat, convirtiendo sus trabajos en personajes clásicos del graffiti, los cuales quedarían vinculados con el writing para siempre. Mark Boat, su hijo, artista urbano y dibujante, ha estado en estrecha relación con el mundo del graffiti desde prácticamente sus inicios y amablemente nos ha cedido algunas imágenes de sus blackbooks para la conferencia. El graffiti se había impulsado con un sorprendente desarrollo gracias a la febril competición de los escritores por conseguir superar a los demás en las diferentes modalidades y especializaciones. Forzados a conseguir nuevos trucos, nuevos estilos e innovaciones, dibujaban duro para ser los mejores y conseguir el deseado estatus de rey. Una de las claves para entender este desarrollo era que los blackbooks estaban echando humo en casa de los escritores. Blade es uno de los reyes de la década de los 70 que se hizo célebre por su constante permanencia y su variedad de estilos. De 1972 a 1984 logró una gran cantidad de piezas y walkers pintando más de 5.000 trenes, lo que le valió el título del rey del graffiti, convirtiéndose en un icono de Nueva York. Pintó el último tren en 1984 con Sin, otro de los grandes reyes indiscutibles de Nueva York, a que se le otorga el gran honor mundial de ostentar el título de rey de reyes. Ricardo Miranda, más conocido por Sin, rey del estilo y rey de exteriores durante finales de los 70 hasta el fin de los vagones a mediados de los 80, se hizo mundialmente conocido gracias al documental Star Wars de Henry Chalfan y Tony Silver. Se trata de uno de los mejores ejemplos de aplicación de los dibujos del Black Book a los trenes y su disciplina y organización irán de admirar. Varios artistas que surgen influenciados por este periodo son Crash, Pink y Zephyr, los cuales conseguirán elevar el writing llevándolo al cine con la película Wild Style, dirigida por Charlie Hearn, consiguiendo mayor aceptación y reconocimiento al movimiento. Crash y Zephyr han colaborado con bocetos y fotos. En la década de los 80 los formatos se ampliaron con los trenes enteros de punta a punta y de arriba a abajo, los walkers, con dibujos y letras ocupando todo el vagón a todo color. Algunos writers utilizaron este medio de expresión para plasmar mensajes. Aparte de las connotaciones de estilo que hemos visto, surgen algunos escritores que pintan vagones reivindicativos con temática social y que originarán la primera bifurcación del graffiti al llamado arte urbano. Termino que después se rebautizará en la década de los 90 con el nombre de street art, como el emotivo Stop the Bomb de Liguinones de 1979, en la época en la que el discurso antinuclear estaba candente en la ciudad y que culminó con una gran manifestación en Celtrán Park en 1982. Enrich Alfant opina al respecto con un texto que lo explica a la perfección. Cuando el graffiti se convirtió en un arte mural completamente desarrollado, muchos observadores pensamos que se convirtiría en una nueva voz para los suprimidos, para llamar la atención sobre los problemas y crear una comunidad de personas que podrían utilizar el medio para lograr el cambio social. Recuerdo que en los primeros años intenté animar a la gente a hacer arte político pensando que era una oportunidad maravillosa para subirse a una tribuna y ser escuchado, pero salvo en algunos casos esto nunca ocurrió. El elemento central del graffiti seguía siendo dar a conocer tu nombre. Fue este atributo del graffiti el que fue tan popular y el que hizo que se extendiera tan lejos y tan rápido hasta convertirse en un fenómeno mundial. La relación con el black book inició a muchos escritores en el dibujo, afición que derivó en un inevitable interés por el dibujo, la ilustración gráfica, el cómic, el diseño gráfico y la pintura. El graffiti puede ser una salida para el talento y la creatividad. La delgada línea que separa al vándalo del artista que puede transitar de la transgresión a la creación gráfica. Para personas que no tienen posibilidad de estudiar en colegios especializados, el graffiti puede ser una toma de contacto con el arte. Fue justo lo que me ocurrió a mí. Provengo de un barrio periférico de la ciudad de Barcelona y fue la afición al graffiti la que me llevó a descubrir las pulsiones artísticas que yo tenía y fue a enrolarme en un movimiento en principio considerado como vandálico lo que me inició en la pintura. De todos modos, los escritores pensaban que colaboraban con la decoración y embellecimiento de la ciudad. En el libro de Craig Castelman hay una cita muy emotiva de un escritor arrestado. Podéis cortarme las manos, podéis cortarme los brazos, que yo seguiré pintando todos los días porque el adornar su metro es algo que yo le debo al pueblo de Nueva York. Uno de los mayores atributos que un escritor podía conseguir por su actividad a modo de reconocimiento general y alto estatus eran los calificativos de rey de línea o rey del estilo. El título de rey de línea compartía con el de rey del bombardeo, no era exclusivo para las obras de grandes dimensiones, para los walkers o las quemaduras. También era para los bombers que escribían sus nombres en interiores y en exteriores cientos y miles de veces. De modo que lograban respeto general por conseguir que sus nombres aparecieran constantemente por todas partes, ganándose el título de reyes del bombardeo. En exteriores la modalidad favorita de los bombers eran los throw-ups. Eran piezas muy rápidas que a modo de firma 2D conseguían ser pintadas sin el requisito de tiempo que era necesario para una pieza. La cantidad de obras rápidas que se podían efectuar en una sola incursión en las cocheras era notoria, aunque perdían cierta belleza y la mayoría de escritores consideraban el throw-up como una manera de afear el graffiti de grandes dimensiones ejecutados con maestría. En 1975 uno de los escritores que más había escrito su nombre con esta modalidad fue In, quien retomó la competición de años anteriores al conseguir el título de rey de todas las líneas cuando estampó 10.000 obras rápidas y después se retiró. En la década de los años 80 el desarrollo del graffiti había llegado a notables niveles de talento con el perfeccionamiento de las piezas en diseño, composición, estructura, ritmo y color que derivaron a un paroxismo creativo en una nueva modalidad que se denominó Wild Style, una especialidad solo al alcance de unos cuantos maestros del estilo que podían dominarlo y ejecutarlo en las cocheras que bajo tan duras condiciones se ganaban este honor. El Wild Style consiste en el juego más complejo del writing. Si en las piezas los maestros de estilo del pasado se habían destacado por sus hazañas en cuanto a tamaño y la incorporación del 2D y el 3D ahora el juego del estilo había llegado a una etapa de gran maestría avanzada llevando el juego al límite. El Wild Style es la ejecución sublime del estilo de la piece clásica a través de unas complejas y entrelazadas conexiones entre las letras que pueden llevar a que se camuflen y en algunos casos a que se hagan ilegibles a los ojos de los neófitos que no pueden leerlo. Los maestros de esta modalidad se les denominan burners o quemadores. Quemadura significa que se ha quemado el tren con la pieza de tanto estilo que se ha ejecutado. Uno de los grupos que se especializaron en el Wild Style fueron los TDS, Edith Squad o el Escuadrón Mortal. Hablamos de uno de los grupos de estilo más importantes e influyentes en la historia del graffiti. Un grupo preocupado más por el estilo que por el bombardeo y cuyo exponente fue Park One quien lograría una gran maestría por la que se le otorgó el título de rey del estilo y será una de las grandes leyendas a seguir por generaciones posteriores de Nueva York y de todo el mundo. Enrique es un buen amigo y nos ha enviado bastante material. Otro writer de estilo sobresaliente es SAC de Manhattan, uno de los más productivos de la línea de metro IRT a mediados de los años 80. Su especialidad eran los Windown Down, ventanilla abajo y todo el vagón formando un rollo, perteneciente a FBI y Tad Krug. SAC es un clásico de Nueva York y nos ha enviado muchos bocetos para la conferencia. Algunos escritores de generaciones posteriores de mediados de la década de los 80 que son considerados reyes y maestros del Wild Style son Cope II, una leyenda icónica de Nueva York que no necesita mucha presentación, conocido internacionalmente por su uso de diversas técnicas como el Wild Style o el Throw Up. Cope II pertenece a la crew de King's Destroy. Nick Wong es otro escritor legendario del sur del Bronx y su especialidad es el Wild Style clásico neoyorquino. Se inició cuando era un niño muy pequeño, sobre los 7 u 8 años, cuando los trenes de la 3ª avenida pasaban por enfrente de la ventana y su dormitorio. Y Alan Kett, una leyenda de las últimas generaciones que escribieron en los trenes. Además, escritor, es curador, diseñador y profesional de los medios de marketing. Creó Stress, una revista de hip-hop acreditada por presentar artistas como Jay Zed, Foxy Brown y Eminem, entre otros. En España se llamó Hip-Hop Nation. Otra leyenda que me gustaría mencionar y que ha participado es Duel. En 1984 empezó a escribir Graffiti y adoptó el nombre en 1986. Duel comenzó a bombardear las canchas de balonmano del barrio y las calles locales. Rápidamente progresó hacia los tejados, las autopistas, los camiones o el metro. La competición del writing acabó a mediados de los 80 a raíz de un plan que el alcalde neoyorquino Edward Koch puso en marcha y que hizo funcionar. Este acabaría definitivamente con la escritura sobre los trenes. Para este fin, se instalaron en las cocheras vallas dobles protectoras con alambre de espino, se intensificó la vigilancia y se repintaron los trenes con pinturas protectoras resistentes y de fácil lavado. Los escritores rebautizarían o bautizarían a estos convoys The White Elephants, los elefantes blancos. Para esta fecha, el graffiti empezaba a convertirse en una manifestación mundial, símbolo de la rebeldía y muchos jóvenes adoptarían el graffiti en todo el planeta. Uno de los detonantes fue el documental Style Wars de Tony Silver y Henry Chalfan. El 27 de enero de 1987 se emitió por la TV2 y fue un bombazo inmediato. La piedra de Rosetta que nos reveló el secreto mundo del writing en España. Fue una revolución en todo el país. Después de este día, cientos de escritores españoles surgieron de los ecos de los escritores neoyorquinos. Henry Chalfan y diversos artistas hicieron presentaciones del documental Style Wars por Europa. A principios de los años 80, algunos artistas como Bando de París conectarían con escritores de Nueva York como Sin. Fafa y Freddy y Futura 2000 llevaron el graffiti y el hip-hop a París y a Londres como parte del New York City Rap Tour en 1983. Gira mundial que presentó por primera vez la cultura hip-hop al público europeo. Escritores como Face2, Futura 2000 y Dondi, DJs, B-boys y rappers como África Bambata, Rock Steady Crew o Ramelsi. La influencia hacia Europa primero y la progresión hacia otros países fue inevitable. En países como Rusia, uno de los escritores más prolíficos hoy es Rasco gracias a esta influencia. La escritora italiana Ninas de las generaciones más recientes se destaca por una depurada técnica en el Wild Style también derivada de una gran constancia en el dibujo sobre los Black Books que traslada a sus magníficas piezas. O el pionero en Alemania Bates, escritor de larga trayectoria y conocido por su especialidad dentro del writing el Wild Style siendo uno de los exponentes más sobresalientes en la actualidad. Y otro legendario pionero en Alemania es Dijow una generación después que Bates. Dijow es considerado un escritor de los más revolucionarios en el Wild Style y que más ha dibujado los Black Books depurando un estilo propio muy dinámico. En España hay muchos escritores que siguen vendando en los trenes del mismo modo que se empezó en Nueva York. Uno de los que ostentan el título de rey de España es Boyce 76 un escritor muy activo cuyas obras más características son Walkers Wild Styles y Semi-Wilds. También Dune es escritora de Barcelona con un estilo muy voluble y que adapta muy bien a los dibujos de los Black Books a los muros que pinta. También destacar el trabajo de Blice de Madrid siendo uno de los escritores con más estilo del país y que trabaja mucho el diseño con anterioridad con una gran experiencia en letras y dibujos. Y por último y de Barcelona también el virtuoso Flash que surgió de este primer boom el cual realiza unos cuidados bocetos que traslada los muros a la manera clásica neoyorquina. Y cómo no mencionar la inestimable labor de fotógrafos aventureros gráficos y reporteros que han seguido el desarrollo del graffiti fotografiándolo y difundiéndolo e incluso en algunas ocasiones defendiéndolo como una actitud alguna actividad artística positiva. Entre ellos Kate Bauck fotógrafo nacido en Londres que pasó una temporada en Nueva York cuando los trenes empezaban a llenarse de piezas consiguiendo fotografiar una gran cantidad de obras tempranas de incalculable valor histórico. Kate nos ha cedido bastantes fotos de su libro New York's Upwork 1973-1975. Y por último y para acabar me gustaría mencionar a Craig Castleman uno de los impulsores que más expandieron el writing por el mundo con su libro Getting Up un volumen que había cruzado el océano de manera sigilosa y en mi opinión es el libro que todo buen escritor de graffiti debería leer al menos una vez. Es uno de esos libros iniciáticos de gran poder que podría llevarte a escribir aunque nunca hayas escrito. Craig ayudó a que el graffiti se expandiera hacia cualquier rincón del planeta. Cuando estuve con él en Valencia me enseñó las fotos originales que se utilizaron para el libro y los bocetos que aún conservaba de los años 70 y 80. Una de las imágenes es un boceto muy temprano de Days inédito que Craig ha querido compartir con todos nosotros. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.